Hola mis niñas traviesas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Les traigo este video de dos peines, cepillos, creo que se llaman cepillos, ok, para el cabello. Estos cepillos me están fascinando. Les voy a dejar saber, mis niñas, que estos cepillos yo los compré ya por dos, tres semanas y los vengo usando desde entonces. Entonces, mi favorito era este peine de hace como unos 10 años o quizás más, este. Me encanta porque tiene los dientes grandes y se me es bien fácil para peinarme el cabello largo. Pero déjenme les cuento, mis niñas, que encontré este. Parece una cucaracha, digo yo, tiene la forma como de una cucarachita, pero miren cómo es. Este se llama Tangle Teaser y es el original, viene así, luce así. Este es el original porque cuando lo compré había otro que creo que lo hace otra compañía o algo así. Es más barato, obvio, es como la competencia de este, pero yo preferí comprarme el original. Este, déjenme decirles, mis niñas, que es una maravilla para el pelo. Lo peina suave, no lo jala, como pueden ver ahí, no saca el cabello, no lo revienta. Y a mí me está encantando este. Por eso me atrevo a recomendárselos a todas las niñas allá afuera, a todas esas madres que tienen niñas pequeños. Este cepillo es un éxito. Me hubiese gustado que este cepillo hubiese existido 23 años atrás, cuando mi bebé estaba chiquita. Y no le hubiera jalado tanto los cabellos como se los jalaba. I'm sorry, baby. Pero este me está encantando y se los quiero recomendar. Me atrevo a hacerle la reseña de este cepillo porque lo tengo usando, como les dije anteriormente, como unas tres semanas. No me lo compré hoy, no me lo compré ayer y estoy aquí dándole la reseña. No, ya casi tengo un mes usándolo y me está encantando este. Ahora paso a decirles que también me compré este otro. Como pueden ver, tiene estilo como para uno bañarse, lavarse la espalda. Pero no, mis niñas, es para el cabello. Viene así. Y ahí dice que es cepillo para el cabello. Aquí atrás dice que es cepillo para cabello largo. Y déjenme decirles que es un éxito este cepillo. Viene en su bolsita y su bolsita, bueno no bolsita, bolsota porque es bastante grande. Trae como un zipper aquí y sella, y se sella. Pero este cepillo me encanta porque se agaja fácil y lo mismo, no jala el cabello, lo peina suave, suavecito. No lo jala, me lo puedo peinar así hasta allá atrás y no tengo que estirar el brazo hasta allá atrás. Me encanta, me encanta. Lo mismo, mis niñas, este cepillo no me lo compré ayer, no me lo compré hoy. Me lo compré hace tres o cuatro semanas atrás. Y desde entonces lo vengo usando. Me encantan. Estos dos son mis favoritos. Especialmente yo tengo el pelo largo, no soy la única. Muchas de ahí que me están viendo ahora mismo, estoy segura que tienen el mismo problema. Tenemos cabello largo, tenemos mucho cabello y tratamos de cuidarlo. Obvio, si lo cuidamos para que crezca, lo tenemos que cuidar para no maltratarlo. Entonces, mis niñas, este, excelente, excelente. Este le doy un A+, un 100. Una maravilla. Este, chiquito, parece una cucarachita, digo yo. Está bien, bien, bien para el pelo, para niños, para niñas, especialmente las niñas. Yo se los recomiendo porque está excelente para desenredarlo el pelo. Bien, bien. También es bueno así en pelo seco, como en pelo mojado, hace el mismo exacto trabajo. Excelente, excelente. Este lo conseguí yo en Target. Me imagino que Walmart tal vez lo tiene. Las farmacias tal vez lo tienen. No estoy segura, mis niñas, pero luce así. Y dice aquí, The Original, el original. Y se llama aquí. Se llama Tango Teaser. Desenredador de cabello. Entonces, se llama el original. Ok, mis niñas, luce así. Este creo que me costó $12.99, si no me equivoco. $12.99 en Target. Y, pero es excelente. Creo que la copia que tienen, me parece que costaba como $8 o $9 dólares. No era mucho la diferencia, eran como $2 o $3 dólares la diferencia. Y yo preferí por el original. Me encanta, me encanta. Y se los recomiendo a ojos cerrados. Les repito, les repito. No lo compré ayer, no lo compré hoy. Lo compré hace 3, 4 semanas atrás y desde entonces lo vengo usando. Por eso me atrevo a recomendárselo. Ok, mis niñas, igual con este. Pero este lo conseguí yo en Walgreens, en la farmacia. Este es un poco más caro. Este costaba originalmente $25 dólares, $24.99. Yo lo compré en especial. Estaba a mitad de precio. Tenía 50% de descuento. Cuando lo compré, me salió como casi $15 dólares este. Pero es una maravilla. También me atrevo a recomendárselo para las niñas que tenemos el pelo largo y lo queremos cuidar. El material de este, al igual que el de este, es el mismo. Es un plastiquito suave, bien cuidadoso. Y así mismito baja por los cabellos, suavecito. No lo jala, no lo maltrata. Y sí lo desenreda. Sí, lo desenreda. Porque se lo digo yo. Que yo soy bien cuidadosa con eso. Luce así. No sé si lo puedan conseguir en las tiendas. En otras tiendas, no estoy segura. No lo he buscado. Pero yo le di aquí la página del internet. Si lo quieren chequear, se llama así. Se lo voy a poner aquí en la cajita de información para que lo chequen. Si les interesa. Y si quieren ver dónde lo pueden conseguir. Pero mis niñas, se los recomiendo. Estos dos cepillos son un éxito. Y como les dije, no los compré hoy. No los compré ayer. No estoy dando aquí una reseña de algo que acabo de comprar. No. Creo que las reseñas se deben de dar cuando uno ha comprado y ha probado las cosas. Mínimo una semana. Para entonces uno saber que sí vale la pena. Esta es una cosa que vale la pena. Es una inversión muy buena para los cabellos. Se lo garantizo. Se lo recomiendo mucho también. Mis niñas. Ay, discúlpenme. Pero aquí hace un poco de calor hoy. Mis niñas. Eso es todo lo que les quería decir por hoy. Espero les guste. Espero. Si les interesa. Les voy a dejar en la cajita de información. Los. La página de internet de cada uno para que lo chequeen. Y recuerden que un besito. Y recuerden de dar deditos arriba. Suscribirse al canal. Su canal. Mi canal. El canal de nosotras. Mis niñas. No hagan muchas travesuras. Y nos vemos hasta la próxima.